Del 6 al 22 de noviembre se desarrollará una edición más de la Feria del Libro en el Centro Histórico, lo cual ha generado una serie de entredichos, sobre todo en el congestionamiento vehicular que se daría, más aún por los trabajos que se vienen realizando en la Plaza Mayor. Ante ello, el subgerente de seguridad vial, Neisser Orna, manifestó que se viene ejecutando un plan de desvío vial. Ya, como se venía anunciando, se va a cerrar nuestro Centro Histórico desde el día 6 de noviembre hasta el 22 de noviembre, que es los días que dura la Feria del Libro, si bien es cierto una semana antes, porque van a hacer la colocación de los stands, de los auditorios en todo el perímetro de la Plaza de Armas. Y bueno, hay que decirle a la ciudadanía que tome sus precauciones y comprenda que se va a realizar este mandamiento, donde vamos a estar en los ojos del mundo, es la Feria Internacional del Libro. El funcionario manifestó que si bien debería haberse cambiado el escenario, con el plan de desvío las posibilidades de controlar el congestionamiento son mayores. Y esperemos de su comprensión, tanto en su labor de conductores, peatones y pasajeros. Bueno, los desvíos van a ser los siguientes, si venimos desde la avenida Largo con dirección a la municipalidad, el giro a la derecha está permitido, si venimos desde Independencia hacia la Catedral, el giro a la mano derecha que es por Orbegoso, y si venimos desde Almagro con dirección a la Casa de la Identidad o a la Iglesia de la Compañía, también podemos voltear a la derecha por el lado de Independencia. Y en lo que es el tema de Bolívar, solamente vamos a hacer el uso de Bolívar nada más. Eso quiere decir que si venimos desde Orbegoso con dirección a Bolívar, vamos a voltear a la mano izquierda, y si venimos desde la avenida Perú con dirección a Bolívar, vamos a irnos de frente hasta salir por lo que es el Instituto Da Vinci. Asimismo, exhortó a los transportistas a cumplir con el plan de desvío y tomar las medidas correspondientes para evitar complicaciones.